Crecí pensando que todo estaría bien Que si daba cariño pronto lo iba a merecer Pero no es tan fácil querer sin esperar Nada cambió Porque el viento no me pudo refrescar Porque mi ego es un más que la verdad Y es que tenemos el tiempo en olvidar Y es que no puedo resistir esto una vez más Así es que intento marchar a un nuevo lugar No importa donde vayas Miles zonas vas a encontrar Y yo si eres solo un recuerdo Uno muy fácil de borrar Porque el viento no te pudo refrescar Porque tu ego es un más que la verdad Y es que me llevo el tiempo en olvidar Y es que no puedo resistir esto una vez más Y es que ya es tiempo de soltar Y es que esta noche no acabará Y es que ya es mucho en el lugar